Dios Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios Enséñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios No entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios Me queda mucha vida que vivir Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios Por favor yo te lo ruego Echa mi amor pronto a fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Ese amor es un peligro Es tempestad y castigo Échame Dios una mano que quiero olvidar Dios Por favor yo te lo ruego Echa mi amor pronto a fuego Echa mi amor pronto a fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Ese amor es un peligro Es tempestad y castigo Es tempestad y castigo Échame Dios una mano que quiero olvidar Dios por favor yo te lo ruego Echa mi amor Echa mi amor pronto a fuego Echa mi amor pronto a fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Ese amor es un peligro Es tempestad y castigo Es tempestad y castigo